El archivo de la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la república Jorge Glass evidencia que no se quiere transparentar las supuestas irregularidades en sectores estratégicos afirmaron los asambleístas de oposición y para ampliarnos los detalles nos contactamos de inmediato con Cristina Cabezas quien se encuentra en la asamblea nacional Buenas tardes Cristina, adelante con tu informe Gracias, buenas tardes, son varias las reacciones aquí en la asamblea nacional tras el archivo de la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la república Jorge Glass que impulsaban sectores de la oposición y que tuvo el rechazo de la mayoría oficialista que compone el consejo de administración legislativa CAL La oposición mantiene su postura en que no se quiere transparentar todos los procesos supuestamente irregulares en los sectores estratégicos Con mucha claridad de que lo tenían preparado desde la mañana, desde el día anterior Ya no sabían que cómo se explica que la asamblea nacional haya tuiteado desde el twitter oficial de la asamblea nacional antes de que termine la sesión parte de las resoluciones que iba a tomar el CAL Bueno, estos discursos de la cirugía mayor, de caiga quien caiga, realmente están quedando solo para el eslogan y solo para, están quedando en el aire Nosotros consideramos que una cirugía mayor necesita ser con un respaldo y restricto a las investigaciones y con independencia Incumplimiento de funciones, que significa que no supervisó, coordinó todos los sectores estratégicos como dice el decreto de nombramiento número 15 cuando él fue ministro coordinador de los sectores estratégicos en el 2013 Mientras tanto el oficialismo asegura que no existieron pruebas en contra del segundo mandatario Eso no se ha cumplido, pues es evidente, son otras las causales para llamar a un juicio político al presidente y vicepresidente Nos sacaron toda la información porque el mismo documento donde menciona al vicepresidente, otros funcionarios Después dice que no hay ninguna prueba que los involucre con este tema Sin embargo, claro, uno no puede tomar ese documento como válido Hasta el momento ninguna sola prueba Fue exceso de burlas jurídicas lo que presentaron Recortes de periódicos, juicios en contra de terceras personas Y por último, pues este laudo de Caminozca, que es ilegal, ilegítimo De su parte, los legisladores del movimiento, creo, todavía analizan cuáles serán las siguientes acciones que realicen respecto a estos casos Con esta información me despido, ustedes tienen más en Estudios Muy buenas tardes